En este 2021, la cantidad de atenciones por juego en los vehículos aumentó con respecto al 2020. Según el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón, ya se registran 10 casos más de un año a otro. En el 2021 ya se atendieron 26 situaciones relacionadas con juego en carros, mientras que en el 2020 fueron 16. De ahí el llamado a revisar el vehículo antes de realizar un viaje, principalmente si se desplaza a largas distancias. Un aumento bastante significativo en cuanto a las emergencias en juegos en vehículos, llámese carga pesada, liviana, automóvil, incluso motocicleta. En comparación al año pasado, tenemos un aumento de 10 incidentes en cuanto a ese tipo de emergencias. Y le hacemos el llamado a los dueños de vehículos, primero a aportar el kit completo con su extintor correspondiente y también la respectiva revisión de sistemas eléctricos, de las tuberías de combustibles o cualquier otro tipo de elemento dentro del vehículo de una revisión normal que pueda provocar un incendio. También incluso tenemos hasta prácticas un poco peligrosas. Mucha gente traslada sustancias inflamables como gasolina, solventes, en dispositivos no adecuados. A veces, bueno, por dicha ya las bombas por reglamento no le venden a usted un litro de gasolina si no van su respectivo galón, porque antes lo hacían incluso hasta en una botella de Coca-Cola y eso con el tipo de componentes que tiene el combustible la deshace. Pero gracias a Dios le decimos a la gente que haga conciencia de la revisión adecuada de los vehículos. En la ruta en ascenso al Cerro de la Muerte se reportan este tipo de situaciones con frecuencia. Tiene que ver mucho con el tema del manejo o de alguna falla mecánica, más que todo los frenos, más que todo en carga pesada. En carga pesada lo que ocasiona es que las fibras se sobrecalienten, se queman las llantas y empieza el fuego en la carga. Como fue en el caso particular del día de hoy, hace como 15 días atendimos un vehículo que se quemó totalmente aquí en el lado de Siberia, antes de llegar a la Georgina. A nuestra llegada estaba totalmente cubierto por el fuego. Nos indica el señor que él venía de San Vito y iba hacia San José. El carro dice que estaba bien, simple y sencillamente pasó Fulio y se dirigió hacia San José. Dice que un momento u otro vio salir humo y fuego por un lado de la llanta y él paró el carro y cuando se dio cuenta ya estaba totalmente en llamas. Entonces hacemos el mismo llamado, como lo hemos hecho en esta Navidad, de revisar las instalaciones eléctricas, revisar también los vehículos. Es mejor que revise bien su vehículo para evitar algún incidente.